ya aunque ya estoy en mi decía estoy grabando de ser ricor en 10 aunque el cliente thank you aunque hay disculpen problemas técnicos que estaba hablando por otra parte estaba viendo aunque entonces estamos ahí verdad cámaras encendidas y el 90% de la plataforma alguna pregunta la plataforma lo indica en el chat room y ahí le voy a contestar lo más pronto que se pueda ok y si hay alguna pregunta acerca de pronunciación o algo algún problemita que tengan ustedes en su aprendizaje de inglés me lo comunican para yo preparar una clase y poder ayudarles en lo que se pueda ok todos sus inquietudes me las pueden decir o la puede enviar chat y yo con mucho gusto voy a preparar una clase aparte para poder ayudarles ok estamos ahí ok entonces gracias a luis pérez por tener la cámara encendida gracias a gerson martínez gracias a walter velázquez gracias marta clara gracias luis pérez gracias miguel alberto clavel solo tenemos marlon castro es de molina y manuel lópez que no sé yo si están ahí o no están pero eh bienvenidos a su clase de y a principiante módulo dos y luis pérez que es lo que espera usted de esta clase pues lo que esperaría es aprender un un poco verdad eh poner más de la parte eh poder echarle ganas y aprender algo pues ok algo en particular es lo que quiero ahorita algo en particular que que le está motivando para aprender inglés pues la verdad que son las mejores oportunidades que se brindan eh al aprender el inglés ok ok eh para una mejora de trabajo o una una mejor ok muy bien excelente excelente muy bien eh señorita marta clara razones aparte de de sacrificio que está haciendo buenas noches buenas noches este pues básicamente como dijo el compañero luis pues también verdad las mejores oportunidades laborales y este y pues bueno las expectativas son aprender lo más que se pueda verdad y ok pues lo que lo que me parece es que lo que usted comentaba verdad si tenemos alguna duda o algo pues yo sé que se nos va a sacar de todas esas dudas que tengamos correcto sí bueno gracias marta y miguel alberto clava kilberto y buenas noches a todos este igualmente ahí comparto las expectativas de los compañeros estamos acá pues porque queremos creo yo eh en cierta medida mejorar ok excelente en cuanto a las oportunidades laborales bueno muy bien excelente excelente y Gerson Martínez y Gerson Martínez y buenas noches buenas noches pues igual ya le gana con todo para o sea porque ya aprender algo adicional ya se abren más puertas para uno es un plazo verdad es una es un agregado a su ya experiencia que tiene muy bien excelente y Walter Velázquez hola Tichel buenas noches hola buenas noches bueno la verdad que eh pues mi expectativa pues son siempre seguir conociendo más seguir aprendiendo más porque eso se trata la vida ok entre mayor conocimiento pues mayores oportunidades que se tienen sí correcto y el inglés más que todo es una es una herramienta muy importante en estos tiempos ya que prácticamente se utiliza casi en toda la tecnología pues muchas cosas vienen en inglés correcto y pues son es una buena herramienta pues para seguir creciendo y abriéndose oportunidades en estos tiempos actuales sí correcto sí me me llamó la atención que haya mencionado herramienta el lenguaje como una herramienta porque sí más que todo es una herramienta que nosotros estamos aprendiendo a usarla cuando la aprendamos a usar esa herramienta nos va a ayudar a que Luis Pérez a tener una mejor oportunidad de empleo ok algo más que eso Miguel herramienta que nos va a ayudar a que desde el punto de vista de herramienta para que se usa una herramienta bueno para alcanzar algún objetivo ok en este caso que cuál es el objetivo Walter bueno en mi caso pues siempre la compañía pues yo trabajo en una empresa que es transnacional pues verdad entonces entre más preparado esté mayores oportunidades tiene de estar de crecer dentro de la compañía verdad y que es algo a lo que creo que muchos le apuntamos a desarrollarnos y entre mejor preparados estemos pues mejores oportunidades se van a abrir sí fíjese que esa herramienta del inglés y es bueno que lo haya mencionado porque me gusta hacer hacer eso en claro es una herramienta que nosotros la vamos a ocupar para comunicar comunicar que ideas pensamientos planes ya o información si esa herramienta nosotros la sabemos usar entonces vamos a poder hacer eso y van a poder ustedes alcanzar cualquier objetivo en la vida donde se requiere la herramienta de lenguaje inglés y solamente la podemos aprender a usar de qué manera Marta Clara esa herramienta cómo la vamos a aprender a usar pero que un poco este primero toma teniendo la iniciativa como creo que ya la tuvimos mucho verdad y quitándonos el miedo verdad el miedo de en este caso pues practicar preguntar este y tratar de hacer lo mejor que podamos si usted usted cree Miguel Alberto esa herramienta la vamos a poder aprender nosotros si nos conectamos y solo nos conectamos y nos vamos para otra parte no la voy a no la no quien se tenga quien se está engañando ahí nosotros mismos exacto si usted usted solo pone su nombre y dice ahí Vidal Antonio Machuca pero Vidal no está allí esa herramienta nunca va a aprender a usarla ya entonces mi consejo para ustedes es estas dos horas es de la clase de inglés dedíquenle el cien por ciento a la clase de inglés para que usted pueda obtener ese objetivo que pueda usar esa herramienta para poder realizar sus sueños yo quiero ayudarle a realizar su sueño pero no lo puedo obligar a que usted prenda la cámara y me esté poniendo atención no lo puedo obligar puedo decirle y aconsejarle mire por favor hagamos esto pero de ahí lo demás ya depende de usted ok entonces es una herramienta así que nos va a ayudar a comunicarnos ideas de información planes emociones yo puedo decir I don't feel well today ya estoy dando esa información estoy transmitiendo eso I don't feel well today sí pero si yo no no aprendo a a decir I o o o don't y a aprender los verbos feel y los tiempos y los tiempos today entonces no voy a poder transmitir eso yeah oh I have an idea what if a teacher instead of sending messages through the chat why don't you talk to people by phone and tell them that you need them to turn the camera on si usted ya dice oh es una idea que me dio me la pudo transmitir esa idea bien usando que la herramienta del inglés y en este curso usted va a aprender bastante vocabulario relacionado al trabajo donde usted lo va a poder practicar en el trabajo va a poder transmitir y su jefe cuando lo vea que usted ya está teniendo está haciendo opininitos en inglés va a decir wow ya lo puedo usar en otra área como dijo Walter Velázquez la oportunidad ahí está pero se necesita que tenga la habilidad para poder tomar parte de esa oportunidad si no no va a poder tomar parte ok yo le incito a que estas dos horas me las dé o sea son millas desde las seis hasta las ocho son millas esas prenda su cámara y me pertenece yo le pertenezco a usted y usted me pertenece a mí usted me pregunta yo le contesto yo le pregunto y usted me contesta ok entonces es un commitment que vamos a hacer ok estas dos horas es la única vez que vamos a hacer yes good evening good evening Marlon Castro yes este no yo le explicaba que yo ahorita estoy en trabajo no sé si puedo por lo menos estar escuchando o si no me voy a desconectar porque creo no he podido encender la cámara ok ok no sé si hay inconveniente y solo hoy va a hacer eso mientras trabaje si mañana igual tengo turno de noche pues no sé si hay problema y solo me conecto cuando esté libre no no si tiene problemas conectarse o poner la cámara pues escuche y y haga los ejercicios de eso se trata ok gracias por dejarme saber esenciado yes sir si señor bueno yo siento que también una de las cosas que nos pueden ayudar mucho con esto del inglés que es muy bonito pues la verdad yo ya lo estudié ok lastimosamente le perdí la secuencia pero si algo algo que ayuda mucho es este pues la práctica correcto si y quitarnos la pena porque es algo que creo que no nos deja prosperar los estadounidenses porque cuando hablamos constantemente nos estamos si es normal pues yo sé es algo un idioma que no es nuestro correcto pero algo que tiene digamos el gringo es que él va a cualquier lado y él trata de hablar como se comunica como él cree verdad y no le importa lo que los demás si piensen entonces nosotros creo que en eso tenemos que ir mejorando para aprender pues perder la pena correcto y aquí es una clase que esta clase es suya no es de nadie más es suya usted es el jefe aquí yo trabajo para usted yo quiero hacer mi trabajo lo mejor que se pueda para que usted no vaya a estar decepcionado de mi trabajo ya si yo no le exijo a usted entonces yo no estoy haciendo mi trabajo yo mi trabajo no 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 está ahí ay no importa hay que apagar la cámara Gerson y nada no hay problema y yo qué pues ya no ese no no tiene que ser el caso mi trabajo tiene que ser ese asegurarme que usted eh tiene los conocimientos para poder ponerlo en práctica y esa es la única vez que vamos a hablar de eso ya después ya no ya va a seguir el curso y ya todo todo así que pero es mejor tener las las cartas the cards over the table las cartas sobre la mesa para decir ok esto es lo que estas son las expectativas del teacher y estas son mis expectativas de el teacher ya de estudiante a teacher y de teacher a estudiante mis expectativas son que usted ponga atención tenga la cámara prendida y sus expectativas son que yo le dé conocimiento que se necesita ya entonces voy a tratar de hacer lo mejor te prometo ya ok entonces vamos a comenzar con las con lo que vamos a comenzar hoy es quién sabe las vocales alguien que se sepa las vocales que levante la mano que diga si ok Walter dígame las vocales Walter yo todavía me acuerdo un poco ok 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 A O A O I O U ¿Ya? ¿Estamos bien ahí todos? Marta, Clara si está bien, está bien él A E I O U ¿Estamos bien? Yes más o menos más o menos o ese más o menos pero es más que menos ¿verdad? Más o menos ok entonces vamos a las alguien que no se sepa estas vocales estas vocales ¿Ya? A E I O U alguien que diga no, yo yo no me lo sé ¿Sí? todos estamos bien ¿verdad? entonces seguimos el próximo paso es este ¿Para qué necesito estas vocales Alexis Molina? ¿Para qué necesito tener A E I O U ¿Para qué necesito aprendérmela? Buenas noches compañeros Buenas noches Buenas noches teacher Buenas noches Molina Mister Molina ¿Para qué necesito yo saber estas vocales A E I O U Bueno en base a esto vamos a ir construyendo todas nuestras conversaciones ¿Verdad? Como todos sabemos el inglés es prácticamente casi que igual que cuando iniciamos con el silabario empezamos con las vocales luego vamos con la con todo el abecedario entonces ahí vamos a ir construyendo todas nuestras nuestras conversaciones y ahí vamos a ir aplicándolas según sea conveniente muy bien muy bien Alex entonces déjeme ver si la entendí quiere decir que usted me está diciendo que las vocales las aprendemos A E I O U para hablar el inglés claro estas son parte de lo que de lo que se aprende pues es una pero es para hablar es para vamos es correcto vamos vamos a ir aprendiendo también las consonantes y sí claro las demás y sí las demás letras pues cada una ok pero las vocales A E I O U son para hablar ¿sí? ¿sí? ¿o estoy mal? Oh así es ok Marta ¿está de acuerdo usted con Alexis? Sí claro sí estoy de acuerdo son para para hablar y para formular para hablar y para formular ok a Miguel Alberto ¿está usted de acuerdo con ellos dos para hablar? si nos ayudan a poder comprender el idioma ah por comprender ok pero no para hablar o sí no claro por supuesto por supuesto ok Walter Velázquez ¿está de acuerdo con ellos tres? que esto es para hablar si no nos aprendemos no podemos hablar sí correcto es el inicio prácticamente de nuestro aprendizaje ¿verdad? es el inicio ok muy bien gracias Walter Luis Pérez ¿está de acuerdo con todos ellos usted? de que las cuando aprendemos el in iou ya podemos nosotros empezar a hablar ¿sí? pues esto es igual con los compañeros solo que con eso pues comenzamos a formular oraciones ok donde nos van ayudando más adelante ¿verdad? ok para formular las oraciones ok excelente Gerson Martínez ¿está de acuerdo con ellos? pues como como todo este va de paso a paso vamos a ir aprendiendo poco a poco ok todo todo va así ok muy bien entonces en este caso vamos a empezar con esto sí estamos de acuerdo que todos dicen que las vocales el a-e-i-o-u nos sirven a nosotros para entender y hablar en inglés ¿sí? estamos ahí todos ¿sí? ok correcto entonces vamos a vamos a como les dije yo que todos lo vamos a lo vamos a testear a ver si es cierto ¿verdad? a veces no nos están dando gato por liebre aprendas esto porque al aprenderse esto usted va ya a poder hablar inglés vamos a ver como eso es todos estamos de acuerdo que es para aprender a hablar vamos a a escribir una palabra y quiero que me la lea eh Miguel Miguel Alberto léame esta palabra por favor Miguel Alberto Clavel no la puedo ver no la puede ver no la puede ver Apple ya hoy sí un momento un momento escuché Apple 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 ok ok entonces pero ahí falta la última letra ustedes me dijeron que esta era una I sí entonces ¿cómo dice I? pero es que su pronunciación es diferente ah 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 entonces entonces ¿para qué me aprendo esos nombres? si no no me va a servir para pronunciar ya me ya me ya me confundieron ustedes ya me yo estaba alegre dije ay aquí aprendimos algo ya si yo me aprendo eso entonces ya puedo leer yo palabras ya por ejemplo ahí yo ya estaba contento que ahí decía Apple y ahora dijiste que no ya me confundió ya me confundió ya me confundió y todos estaban de acuerdo ¿verdad? que sí todos me dijeron que sí nomás aprendemos eso y nosotros ya estamos listos para empezar a formar palabras sí pero nos estamos dando cuenta de no eso no son parte parte de porque necesitamos aprender también todo el abecedario usted lo escucha licenciado ok ok entonces ¿cómo estamos ahí? Luis Pérez nos puede sacar entonces caímos en lo que muchas personas dicen que el inglés se escribe de una forma y se dice de otra se pronuncia de otra ¿será eso correcto? o es que nosotros no lo hemos aprendido de la forma correcta que nos dijeron que aprendiéramos las vocales para poder hablar inglés y nos mintieron y no es así entonces sigamos con este enigma entonces ahí dice Apple ahí entonces quiere decir que esta es una A ¿sí? A ya vio ya vio Miguel dice entonces aquí es ¿cómo estamos ahí? es una A es una A si es una A ahí va a decir A y así es A o es Apple ok pongamos otra entonces este teacher ok como dice ahí entonces basado en lo que ustedes me dijeron ahí dice I Lee Feint ¿cómo? elefante entonces esta me vuelve a decir que esta es una A y esta es una E no es lo que me dijeron ustedes anterior que es una E y una I sí son los trucos los trucos del inglés es que no hay truco eso es lo que es lo que esta noche esta noche vamos a a ver qué es lo que está pasando aquí por qué es que esa confusión por qué lo escribo de una forma y lo digo de la misma forma pero a mí me dijeron que se escribía de una forma y se decía de otra por ejemplo lo escribo E y se dice A lo escribo I y se dice E está bien confuso ¿no? no creen ustedes que está confuso esto aquí aquí hay algo hay un gato encerrado y hoy lo vamos a descubrir de gato ok pongamos otra palabra pongamos otra palabra por eso estamos acá para pongamos otra palabra ese gato ok pongamos esa palabra alguien me puede leer esa palabra Umbrella perdón Umbrella Umbrella pero yo pensé que decía ahí pensé que decía Umbrella 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 no es Umbrella no ustedes me están confundiendo más ahora me dicen así que la canción dice Umbrella pero usted me dijo que esa era una U yo tengo que decirla como usted me dijo que todos ustedes me dijeron así es yo estoy con el compañero el compañero está correcto y le pregunté a otro me dijo sí Umbrella ok entonces no dice Umbrella dice Umbrella entonces quiere decir que esta aquí es una A esta es una A y esta es una E y esta es una A para que diga Umbrella sí ok vamos a ver esto que todos lo decimos aquí ¿Quién me puede leer esa palabra? Mother está confuso otra vez ahora me dice que la S es una A me está diciendo que es una A y me dijo que era una O entonces pasaba lo que usted me dijo y yo leyera yo yo leyera como Mo Lear porque es una O ya ven ven como como estamos estamos desenvolviendo eso entonces esto basado en lo que usted me está leyendo esta es una A y esta es una es una E dice ma ver estamos de acuerdo en eso madre ¿verdad? entonces otra pregunta para ustedes otra pregunta para ustedes ¿de dónde vienen esos sonidos? ¿qué son sonidos? ¿y qué son nombres de las letras? todas las letras en el abecedario tienen nombre y sonido lo que usualmente nosotros aprendemos son nombres A E I O U A B C D E F G H I J K L M O P Q R S U V W X Y Z y eso lo aprendimos de memoria y de memoria y memoria pero nos damos cuenta que cuando escribimos no decimos así ¿ya? no hablamos así no decimos vi ahí no digo vi o y sino que ahí digo voy voy y ¿dónde sale la I? esta que se suena esta I voy ok ok entonces las letras tienen nombre y ¿qué dije? sonido sonido ok acuérdese de esto las letras tienen nombres y sonidos los nombres de las letras me sirven para deletrear ¿ya? por ejemplo digo Miguel Miguel aquí no puedo decir los sonidos de las letras porque me voy a ir raro ok deletreme Miguel m i ga a e l estas que dijo y es entonces vengo y digo los nombres de las letras m i g u i l pero digo Miguel que es diferente entonces los sonidos son los que usamos nosotros para comunicarnos ese es el lenguaje es un conjunto de sonidos que nosotros reconocemos y eso es lo que vamos a aprender vea quiero que se aprenda de memoria los sonidos de las vocales los sonidos de las vocales son así vea a e e a y a esos son los sonidos y eso es lo que usted se va a aprender de memoria ya a e y a a cuáles son Gerson a t i a a very good a e i a a ahora con la a vamos a decir apple y ahí si estamos bien mire ahí nos ahí nos ahí sí estamos bien porque dice a apple bien vamos a ver con e e elephant elephant bien i iguana i iguana yes con la i ahora con la a con la a vamos a tener la palabra de que acabamos de escribir ma there ma there y con la a esta a vamos a tener umbrella ok y ahí vamos a tener las cinco vocales cinco sonidos de las vocales a apple e elephant e iguana a mother a umbrella 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 entonces si yo me aprendo esos sonidos yo ya voy a poder leer esta palabra como se lee esa palabra como se lee esa palabra cualquiera los como los ya no voy a decir plus verdad de exacto ya no voy a decir plus ya no voy a decir plus sino que voy a decir las y es en este ya no voy a decir yo must como voy a decir luís más 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 ya no voy a decir mus verdad sino que más más en esta como la voy a leer las but but ya no voy a decir but but yes but y esta como la voy a leer but anyway up up ya ve que que así como describo así lo digo no hay vuelta de yes bien por supuesto hay reglas verdad que la vamos a ir aprendiendo en el camino ahorita quiero que eso solamente los sonidos de las vocales los nombres ya usted ya se los sabe a e i o u que no ha venido practicando por muchos años ahora quiero que aprenda algo nuevo los sonidos de las vocales aunque los las vocales tienen muchos sonidos pero estos son los básicos a e i a a usted se aprende eso el noventa por ciento de las palabras que usted va a leer van a tener estos sonidos y usted va a empezar a a reconocerlos ya cuando usted está hablando ok entonces es lo va a hacer así a apple e elephant e iguana a mother a umbrella si estamos ahí yes very good ok eso es lo que usted se va a aprender y para mejorar su pronunciación acuérdese eso es para mejorar pronunciación cuando se vaya leyendo ya usted va ok este es a este es a este es a este es e y este es e y ahí poco a poco la vamos a aprender ¿alguna pregunta? no ok ok ahora vamos a aprender una regla vea porque necesitamos saber esta regla ok vamos a aprender las reglas de las vocales una de las una de las muchas reglas de las vocales por ejemplo cuando tengo yo eh dígame Luis Pérez dígame mi nombre es Luis my name is Luis ok muy bien se escuchó muy bien entonces él dijo my my name is Luis yes Luis es Luis 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 así se quiere en inglés Luis ok Luis no Luis L U ahí no en inglés se escribe Luis así con Luis Luis ok entonces tenemos aquí my name my name is Luis pero viene alguien y dice bueno pero el teacher nos dijo que las vocales eran A y E entonces ahí dice my name ya ahí dice my name teacher usted estaba equivocado eso es mentira lo que usted dice usted dijo que era A y E entonces ahí se dice name explíqueme el teacher explíqueme explíqueme cómo es eso y viene el teacher y le dice ok vamos a aprender una regla la regla de la vocal E ok todas las palabras que terminan en vocal E se elimina esa vocal si no la borra verdad se elimina o sea hace el caso que no está ahí se elimina esa vocal y la vocal que quedó de antes de esa vocal que usted eliminó coge un nombre un nombre cuál es el nombre de esa vocal E E sí E y va a sonar la última consonante de esa palabra cuál es el sonido de esta el sonido de ella es así el nombre es M pero no decimos name verdad sino que decimos name name oiga ahora esa es la regla por eso es que esta no dice name sino que dice name por la regla que cuando es una palabra que tenga una E al final se omite la E esta se vuelve larga sonido largo o sea el nombre de ella y suena la última consonante entonces ese es name my name is ya no voy a decir my name is porque no hay no escucha la my name is ahora quiero escucharlo Gerson diga mi nombre es my name is Gerson vea no es my name es my name is Gerson my name is Gerson very good beautiful un aplauso para Gerson Gerson ok muy bien Luis Pérez lo dijo muy bien vamos a ver cómo lo decimos tengo aquí a Walter Velázquez por favor my name is Walter ok my name is Walter mire my name is no no es my name is Walter Walter my name is Walter sí oíganme si escucha la diferencia entre la forma como yo lo digo my le voy a hacer la forma correcta y la forma incorrecta la forma incorrecta primero my name is Antonio ya ahora la forma correcta my name is Antonio escuchó la diferencia en la en la finalización de name se escucha la mmm ok probemos eso my name is Walter very good Walter yes hay que practicar eso muy bien Alexis Molina my name is Alexis my name is Alexis very good Miguel Alberto my name is Miguel my name is Miguel very good Miguel very good Martha my name is Martha my name is Martha very good my name is Martha very good excelente entonces la regla estamos claros ahí con la regla ¿verdad? ¿ya? yes ok entonces si estamos claros ¿cómo se lee esta palabra Miguel? ¿cómo se lee esa palabra? aplicando la regla mate very good si te corregiste ¿verdad? mate porque tengo que escuchar la T al final mate ok vamos a ver very good Gerson léeme esta palabra drive don aplique la regla aplique la regla yeah drive very good drive yes drive yes porque esa tiene que sonar como drive yes ok vamos a ver tenemos a a Marta yeah take no está bien that's ok that's ok take take ahora le vamos a dar otra a a Marta esta Marta mate mate yes mate yeah porque la regla dice que la S lo que tiene que sonar la D mate en esa en esa en esa letra ok ok entonces esa es la regla que vamos a aplicar en las oraciones que tengan consonante vocal consonante que termine con una E vocal alguna palabra alguna pregunta de la regla no ok no hay una pregunta vamos a a empezar con la clase la clase de hoy va a ser acerca de transportation si transportation entonces vamos a a escribir la palabra trans mire trans transportation transportation yeah transportation yeah eso es lo que vamos a aprender ahora transportation algunos dicen means of transportation o sea means quiere decir medio de transporte entonces le podemos poner aquí means means of transportation ok ahora viene esta regla aquí las dos vocales juntas que no son iguales bien las dos vocales juntas que no son iguales vamos a aprender reglas cuando hay dos vocales juntas que son iguales en este caso dos vocales que no son iguales se elimina la segunda vocal se elimina es que no se toma en cuenta no es que se borra se elimina la segunda vocal y la primer vocal obtiene un sonido largo, o sea, su nombre. ¿Cuál es el sonido largo o el nombre de esta letra? Cualquiera. I. Entonces ahí va a sonar means. Means. ¿Ya? Si ve, la A desapareció. Todo se escucha la I. Means. Entonces se dice means of transportation. Léamelo, Marta, por favor. Means of transportation. Yes. Means of transportation. Y aquí, esta, esta, se lee así, vea, of, of. Usted no lee of, está leyendo esta, of, of, ¿Ya? Entonces, esa la va a leer of, pero la va a escribir así, ¿Verdad? Por supuesto, of. Means of transportation. Gerson Martínez, me lo lee, por favor. Means of transportation. means of Of. Va a morderse los labios, va a decir así, of. Of. Yes. Of. Very good. Excelente. Walter, por favor, léamelo. Means of transportation. Very good. Alexis. Means of transportation. Very good. Miguel. Means of transportation. Very good. Luis Pérez. Means of transportation. Digámoslo en of means of transportation. Means of transportation. Se escucha como oh, tiene que morderse los labios, ¿Sí? Of. 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 Means of transportation. Means of transportation. Exageremos. Sí, exageremos ahorita, porque estamos aprendiendo, lo vamos a exagerar. Means of transportation. Luis. Means of transportation. Very good. Transportation. ¿Cuántas? Yes. Muy bien. ¿Cuántos tipos de transporte tenemos, Miguel Alberto? Muchos. Son tres. Te voy a decir que son tres. Oh, OK. de aéreo. Muy bien, muy bien. Entonces, uno es land transport, ¿Verdad? Transport. Land transport. Very good. ¿Y el otro que me dijiste? Aéreo. Yes. Air. Air. Air transport. Muy bien. ¿Y el otro? ¿Alguien que le pueda ayudar? Y es marítimo. Y es marítimo. Es water. Water. Sí. Water transport. Entonces, esos tenemos los tres formas de transportes, ¿Verdad? En el land, land quiere decir terrestre. Terrestre. Transporte Terrestre. Air transport quiere decir transporte aéreo. Yes. Y water transport quiere decir transporte marítimo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? OK. Repitamos. Land transport. Transporte. Land transport. Land transport. Very good. Air transport. Air transport. Air transport. Air transport. Yes. Water transport. Water. Water transport. Yes. En esta palabra de water lo podemos decir, lo podemos decir water, si lo quiere decir como Inglaterra, water, o el acento norteamericano que es water, water, le hacen esta así, water, water. Sí, Marta, por favor. Podría ser sí o no es válido. Sí, sí, transporte, sí. Océano, transporte de océano, por océano, sí. OK. Entonces, ahora vamos a ver, en el land transport, ¿qué tenemos? Transporte terrestre. Lo más, lo más, lo más comunes. Sería, bus, yes, bus, car, 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 que más, car, en los, en los pick-ups, yes, tenemos a truck, yeah, truck, yes, bicycle, bicycle, yes, yes, motorcycle, 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 very good, scooter, scooter, yes, scooter, yes, scooter, motocycle, sería la motocycle, ¿verdad? Esa motocycle ya tiene otro nombre, scooter, pero entra en el motocycle, very good, ¿ok? ¿Qué acerca de ambulance? Ambulance? Yeah, ambulance, yeah, y eso, ambulance, no sé si han escuchado la palabra van, van, ¿han escuchado la palabra van? Yes, yes, van, acuérdense, la V se pronuncia van, van, son como, como minibuses, van, 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 yes, van, minibas, minibas, yes, y tenemos train, train, aquí en El Salvador ya no, ¿verdad? Posiblemente tengamos uno entre unos veinte años, pero, yes, train, y es el otro que tienen en México, que es metro, train, y en, 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 allá en Nueva York también, tienen un metro train, bien, entonces tenemos a, muchos tipos de transporte terrestre, land transport, ahora, air transport, lo más comunes que tenemos, ¿cuál sería el air transport? Airplane. Airplane, yes, airplane, airplane, very good, yes, ¿cuál es otro? ¿cuál es otro que conozcon? Uno que le, tucutu tucutu, tucutu tucutu, tucutu tucutu, tucutu tucutu tucutu. Helicopter. Helicopter. ok, Ok, aquí vamos a aprender una pronunciación, aquí vamos a aprender el sonido de esta, esta que está aquí, vea, el sonido de la H, el sonido de la H en inglés es como que usted estuviera haciendo esto, ¿Ya? Ese es el sonido, ¿Ya? Entonces, ahí dice, helicopter, helicopter. Helicopter, ¿Ya? Ok, entonces la H, cuando vea la H, usted la va a pronunciar como helicopter, ¿Ya? Entiende, por eso es que cuando usted dice hello, usted dice hello, ¿Ya? Hello, si vea la hello, ¿Ok? Esa es la pronunciación de la H. Entonces, vamos a leer, helicopter. 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 ¿Ya? Helicopter. Ok, y no sé si ustedes han visto los air balloons. Air balloons. Esos que tienen a este. Yes. Tienen aire aire caliente. Air balloons. ¿Ya? Como los air balloons. Estamos bien ahí. Y los otros que los 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 han sacado los chinos, eh, donde se sube la persona, es como una piscucha, y la persona va así, como como acostado así para abajo, ¿Sí? Más o menos. Esos se llaman para gliding. Para. 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 Para gliding. Esos se llaman para gliding. Ya. ¿No? ¿No sería? Más más que todo eso son los más comunes. Y ahora, water transport. ¿Qué tenemos en water transport? Boat. Boat. Debemos tener boat. Yes. Boat. ve aquí aquí que regla aplicamos aquí en esta las dos vocales, ¿se acuerdan? dos vocales juntas, se elimina una y una vocal suena larga entonces ahí suena oh, boat boat no boat es boat acuérdense que esto lo que le estoy enseñando ahorita va a ser la diferencia entre usted y otro que hable inglés usted se va a escuchar boat y el otro se va a escuchar boat boat usted boat y el otro boat ¿a quién van a contratar? a usted al de boat ¿ok? le van a decir, ¿saben qué? vamos a la segunda etapa de la segunda entrevista usted pasó ¿ya? por su pronunciación ¿ok? entonces esto es bien importante ¿qué regla aplicamos aquí también? la de las dos vocales la regla ¿qué regla aplicamos ahí? las dos de las dos vocales las dos vocales juntas se elimina una se elimina la I y se queda con la EI EIR 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 ¿ya? no EIR no EIR ¿verdad? EIR 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 ¿ok? EIR muy bien aquí el nombre de la letra ¿verdad? ¿cuál es el nombre de la de la de la vocal? A el sonido es A y decimos bus aquí aquí dice car el sonido A ¿ya? aquí el sonido A dice truck no truck ¿sí? truck truck yes esta se sale de la regla aquí bicycle yes esa es como es palabra adherida al inglés entonces se dice como ellos la pronuncian bicycle ¿ya? y luego tenemos motorcycle otra que se sale motorcycle y aquí esta vamos a aprender la tercera regla tercera regla de las vocales cuando van dos vocales iguales juntas en este caso la O ¿ya? toman un sonido de U española ¿ya? de U española entonces ¿cómo se lee esa? scooter 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 yes entonces vamos a ver si es cierto esa ¿cómo se lee esa? aplique la regla scooter boot 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 bonito se lo escuchó boot boot yes entonces ya puedo decir esta palabra ¿ya la puedo leer? ¿ya? cook cook very good cook yeah I'm a good cooker yeah soy buen cocinero I'm a good cooker yes entonces entonces ya puedo decir aquí ¿cómo decí? foot 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 yes yeah foot le voy a le voy a dar unas excepciones a la regla por ejemplo esta esta no va a decir dur ¿ya? sino que va a decir door ¿por qué? porque es una palabra que fue adherida al inglés door esta otra no va a decir floor va a decir floor que es piso floor floor es piso ¿ya? esta otra es una excepción que dice flood no dice flood y flood quiere decir inundación ¿sí? entonces tenemos door floor flood esas son excepciones a la regla pero aquí se aplica la regla scooter boot cook foot ¿ok? estamos entonces a la excepción a la regla póngale el paréntesis el paréntesis para que usted reconozca cuando esté estudiando ¿se acuerda que le dije que en esto iba a trabajar bastante usted para lograr su objetivo cuando usted esté estudiando y de ah ok ah sí me acuerdo que le puse los paréntesis porque esta suena como o door floor flood esta se ve como a y esta se ve como o y esta como o door floor flood otra ahí le va otra en el caso de en el caso de food no ahí se arregla la la regla food u u food buena observación food nos dice food ok food very good entonces scooter boot cook foot food pero la sección door floor flood blood entonces esta se escucha como a puede ponerle una a usted arriba ya arriba una a esta a y esta o door floor bien estamos bien ok very good entonces luego llegamos a la ambulance ambulance aquí está esta agarra una you ambulance ambulance y esta ambulance yes y esta van esta si está con la con la el sonido de ella van aquí aplicamos la regla aplicamos la regla de los vocales y dice train 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 aquí metro train aquí metro train la regla aquí metro train ya ok entonces eso es el vocabulario si señor acá donde la excepción de la regla si lo vemos son casi iguales verdad todos sé porque ya acá se me puede aclarar un poquito más ya las que van a reparar veces porque se puede seguir pronunciando igual a las anteriores dur flor flu blue no porque ya no es eso si yo digo dur ya no es no es puerta es algo más dur no correcto pero ese door o door door y la otra es floor o floor y la otra es a flood blood a blood flood entonces esas son excepciones a la regla y no hay no hay otra como venimos utilizando la poniéndola todos si seguimos aquí viendo es prácticamente lo mismo es de de ir conociendo bien ahí eso correcto ese es de aprendizaje de memoria de memoria ok gracias ok marta marta clara si si son todas esas son excepciones porque todas son palabras adicionadas al idioma si adicionadas al idioma si ajá porque son adheridas al idioma entonces caen ahí con esa con esa excepción ok entonces su trabajo va a ser ok scooter boot cook foot foot door floor flood blood ya para que usted vaya reconociendo es la única forma como la va a poder distinguir y cuando escucha esas ya va a decir oh ya sé como se dice ok estamos bien ahí hasta con música los tengo no no soy yo no soy yo nos tienen con rancheras ahí de las buenas ok alguna pregunta de eso entonces vimos means of transportation vimos tres means modes of transport cuáles son Luis Pérez land transport land transport yes air transport air transport very good water transport water transport yes y ya air ya lo podemos nosotros leer porque aprendimos la regla y cuáles son las reglas que aprendimos hoy Marta y cuántas son hemos aprendido tres ok la regla de la letra e la regla de las dos vocales y ay me quedé con dos si le faltó una cuál le faltó Alexis cuando van dos vocales juntas que son de la misma vocal toman el sonido de la u de la u en este caso es la u vamos a aprender la otra regla también que son las e juntas que va a sostener otro sonido entonces eso es cuando lo vayamos descubriendo vamos a ir aplicando esa regla y cuáles son las excepciones Gerson las 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 que van como agregadas al idioma ¿cuáles son? que son door floor flood blood very good excelente muy bien muy bien ok algo que quieras adquirir Miguel no todo entendido entendido ok entonces dime algunos cuatro medios de transporte land transport train train for example train car car bus bus en motorcycle motorcycle very good no dijiste bus ¿verdad? bus no 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 tranquilo tranquilo ok Marta uno de air transport airplane 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 very good very good good pronunciation y otro de air transport Walter air transport yes bus transport air transport air transport air sorry sorry that's ok that's ok airplane airplane very good Alexis water transport and boat 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 la regla de los vocales, se elimina la A y la O viene a ser O, boat, yes, very good, very good, good job, good job, y el otro, Miguel Alberto, otro air transport, helicopter, heli, very good, I love that, helicopter, very good, sounds good, and, Harrison, dame, es lo último que voy a afrontar, lo voy a dejar ir, dame dos, water transport. Eh, la de Boat, Boat, yes, ah. Ah, le están, le están soplando, eh, está bien, está bien, están soplando. Sí, aquí sí, está bien, todos en familia, good job, good job. Ship, ¿verdad? Ship, es uno medio de transporte también, ship, S-H-I-P. Ok, very good, excelente, entonces, mañana seguimos, a las ocho, nos vemos mañana, I see you tomorrow at 8 p.m. at night, and I do apologize for any inconvenience for tonight's incident. Y de, y, me disculpo con C, por el incidente, por el incidente que hubo del internet, ok, estaba ingresando en una cuenta diferente. It's not gonna happen again, no va a pasar otra vez, ok? Have a good night, all of you, and I see you tomorrow, ok? Bye. Good night. Good night tomorrow. Bye. Bye.